Música Bueno, mi nombre es Evelyn Angulo, vengo de una familia que sí son sastres y modistas. Mi deseo es poder hacer una casa de diseño de moda. Si ya hasta le tengo nombre, estoy trabajando con el logo y lo que aprendí aquí ha sido muy esencial para mí. La base, la práctica, puedo decir ya he visto lo que yo misma he hecho, ya he visto aún lo que yo misma he diseñado. Entonces para mí ahorita no es la finalización de algo, diría más bien que es el comienzo de una gran puerta que se ha abierto. Y la idea no es terminar aquí, sino poder seguir estudiando, poder seguir alcanzando mis metas, mis sueños. Porque, vuelvo y repito, eso apenas es el inicio de todo lo que aquí en esta mente finita quiero alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!